Es evidente que esta decisión del gobernador es una decisión arbitraria, que hay un supuesto argumento técnico ambiental que claramente es falso. El Ministerio de Planificación, y yo vengo acompañado por el subsecretario legal del Ministerio de Planificación, el doctor Rafael Llorens, el Ministerio de Planificación y ARSAT han cumplido con el conjunto de requisitos que le ha solicitado la provincia de Córdoba. Y además quiero decirles, este sistema funciona en todo el mundo. Funciona en Japón, funciona en Brasil, para poner algunos ejemplos solamente, está en 21 provincias más de nuestro país, está en casi 80 municipios, o sea que el único lugar del mundo donde pareciera ser que hay problemas con las antenas, desde el punto de vista técnico ambiental, es Córdoba. O sea, venimos acá a garantizar el derecho a la información, a garantizar la libertad de expresión, a garantizar la pluralidad, a garantizar la diversidad, a garantizar que estén todas las voces públicas y privadas, y además a garantizar un sistema que da garantías de acceso democrático, gratuito, para muchos que de otra manera no pueden acceder. Esto es evidentemente, insisto, una agresión a la libertad de expresión. Y insisto, creo que responde a una decisión política. Y el gobernador, y quiero aclarar esto también, el gobernador tiene todo el derecho a tener la posición política que quiera, puede tener la posición política que quiera, lo que no puede es por esa posición política dejar de rehenes a los cordobeses y a las cordobesas lesionando su derecho a la información. El debate político enriquece la democracia, y cada uno tiene la posición política que quiera. Lo que no puede suceder es que los ciudadanos sean rehenes de esas decisiones políticas. Por lo tanto, yo espero muchísimo debate, y ojalá haya el mejor debate en la Argentina exista, debate de posiciones políticas. Es evidente que el gobernador es parte del arco opositor que quiere que la Argentina retroceda. A tal punto quiere que la Argentina retroceda que con estas medidas no solamente lesiona la libertad de expresión, el derecho a la información, sino que está lesionando el propio desarrollo industrial tecnológico de esta provincia. Ustedes saben que el avance de TDA en esta provincia se hace con muchos insumos producidos por industriales pymes de esta provincia. Por lo tanto, esta medida lesiona el desarrollo industrial de Córdoba, lesiona la capacidad también de producción de Córdoba, y lesiona las fuentes de trabajo de los cordobeses. Por lo tanto, en su actitud, está lesionando el derecho a la información, está lesionando la libertad de expresión, está generando un acto de censura, está desconociendo leyes, normas y convenios, está lesionando el desarrollo industrial, científico y tecnológico de la provincia, y está lesionando la fuente de trabajo de los cordobeses. Si todo eso lo hace en función de un posicionamiento político, la verdad que me parece muy grave. Lo haga, por lo que lo haga, me parece grave. Pero además, si él considera que su posicionamiento político justifica esto, bueno, realmente insisto con que entonces tiene una actitud que rompe los límites de las facultades que tiene un gobernador.